Nosotros aquí podemos ver cómo es la propagación in vitro, o sea, en vidrio en el laboratorio. Aquí está el diferente procedimiento que se debe hacer para los explantes. Primero se tienen que lavar, luego se colocan acá, acá seguimos el procedimiento. Aquí podemos ver la germinación in vitro, propagación vegetal in vitro. Aquí podemos ver cómo ocurre en la papa. Esta es una variedad y esta es la otra y se cruzan ambas y da esta. Aquí podemos ver cómo se realiza en el laboratorio. Propagación in vitro, aquí están los implementos que se utilizan en el laboratorio. Aquí podemos ver cómo se realiza en el laboratorio. ¿Cómo ocurre el proceso? Primero está el tejido, luego se extrae el ADN y luego se mezcla, luego se obtiene y por último se va a ver. Este es otro procedimiento, el callo, luego se obtiene embriogénesis somática, luego esta es una manera de colocarle los génesis a la bacteria. Y esto es con un proyectil que es este y aquí es como sale el ADN. Vamos a ver otra vez cómo ocurre lo de los microproyectiles. Máquina de microproyectiles. Esta es una bacteria que se utiliza para modificar el ADN de las plantas. Aquí así es como se ve modificado el ADN. Este es otro proceso que es utilizado. Como nosotros vemos ahí primero los tubos de ensayo, luego se hace el cultivo en brito, in vitro y luego este es el método de la agrobacterium. ¿Cómo ocurre? Sexto. Sexto.